El día de hoy con este tema que, híjoles, creo que aplica para todos, ¿no? La paciencia, la paciencia. Yo creo que la paciencia es una palabra compuesta, la ciencia de la paz. La ciencia de vivir en paz, por eso se llama paciencia. Creo que todos tenemos que trabajar en esto que es la paciencia precisamente para vivir más en paz. Les aseguro que después de esta clase no vamos a inmediatamente ser más pacientes, pero sí les aseguro que vamos a tener tips y consejos muy prácticos para trabajar en ello. Hay una persona que me dijo, creo que mi paciencia es made in China, no me dura nada. Por cualquier cosa la pierdo, se me va la paciencia. Y bueno, creo que esto es para todos. Hoy vivimos en una generación donde domina la impaciencia, donde domina la inmediatez. Queremos todo rápido, no podemos esperar nada. Y vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo lograr tener paciencia? Hay una estadística que vi. ¿Cuánto tiempo aguanta la persona pacientemente en el tráfico? ¿Cuánto tiempo después de que estás en el tráfico empiezas a perder la paciencia? ¿Cuánto? Siete segundos. ¿Lo pueden creer? A los siete segundos de tráfico intenso ya empiezas a tocar el claxon, ya empiezas a la gente a ponerse mal. Tenemos poca paciencia, poca tolerancia. ¿Cuánto tiempo? Estadísticas. Aguantan los conductores cuando se pone, está el alto, de repente se pone el siga y el de adelante no avanza. ¿Cuánto tiempo tarda para que el de atrás le empiece a tocar el claxon? Tres segundos. ¿Lo pueden creer? Bueno, tres segundos. No es nada. Somos muy intolerantes. Estamos en una generación que tú tienes un celular que te manda un mail al otro lado del mundo, pero si se tarda un poco dices, es una basura, no sirve para nada. ¿Cómo puede ser? Los anuncios de YouTube, esos cinco segundos de anuncios son eternos, los cinco segundos. Ya los quieres omitir. La gente paga premium sin anuncios. Porque vivimos en una generación con mucha impaciencia y las nuevas generaciones, ese es el gran problema, se están acostumbrando a eso. Hay menos tolerancia. Todo es desechable hoy en día. Nuestras abuelitas arreglaban, cosían los calcetines. Hoy en día si algo no sirve, pum, a la basura. Ya no hay tiempo para arreglar nada. Y también no me molesta con la ropa o los calcetines, si te puede comprar otra adelante. Pero hay cosas que no puedes desechar. A los hijos no los puede uno desechar. Pero somos impacientes con ellos. A la pareja no los debe. ¿Qué dijeron? Al marido. Ya lo quieren aventar por no sé dónde. Y todas, no, yo no dije. Yo no fui. Yo creo que es un mal de nuestra generación que debemos de trabajar. El judaísmo nos enseña a hacer pausas y no vivir tan a prisa. Les he dicho esto varias veces. Más vale, escuchen esta enseñanza, hacer menos cosas en tu día. Y estar más tranquila que llenar tu agenda. Y esto me lo digo para mí, que yo fallo en esto. Hatati, habiti, pasati. Que esté tu agenda muy apretada y que vivas todo el tiempo con estrés e impacientemente entre una actividad y otra. Trato yo de hacerlo. Hoy esta cita no. ¿Por qué? A lo mejor lo logro. Pero voy a estar muy estresado. Necesito vivir con más paciencia, con más calma, con más tranquilidad. El hecho de decir Berajot es un ejercicio de paciencia. Ya quiero comer. Alto, di gracias a Shem. Di gracias. Siempre hay que fortalecerse en el tema de las Berajot. En el mes de Shevat, que es el mes que se festeja Tuvi Shevat, hay que hacer principalmente Jizuk y fortalecerse en el tema de las Berajot con Kabaná. ¿Sabían? Estuvimos de viaje con los niños, por eso no hemos dado clase recientemente, porque no tuve vacaciones en diciembre, me quedé a cubrir en la comunidad. Entonces, creo que ya les he platicado, me encanta esquiar, me fascina. Y siempre me encuentro gente, los paisanos, ¿no? Jajame, Dios siempre les digo que les va a su Kashem los cuide. Sí, por favor, jajame, ya no es lo mismo a los 16 que a los 45. Una caída, denme una Berajá. O sea, yo les dije a mis hijos y les digo a la gente para estar protegido, no nada más para esquiar, yo siempre lo hago cuando voy a, ¿no? Es un deporte un poco extremo. Decir Berajot es algo que te protege todo el tiempo. Agradecerle a Shem. Yo les digo a la gente que me encuentro, quieren estar protegidos durante su viaje, digan Berajot por los alimentos, agradezcanle a Dios. El agradecer, el decir una Berajá, además de agradecer y alabar, es un ejercicio de paciencia, de hacer una pausa antes de comer. Sí, me urge, tengo hambre, pero sé tomarme esos segundos para decir gracias Dios. El decir Asher y Atzar al salir, de hacer las necesidades, es un ejercicio de paciencia, agradece la Shem, la digestión, el funcionamiento correcto del cuerpo. Sé que estás apuradísima, estamos muy ocupados para seguir con nuestras actividades, pero es una Berajá muy grande poder gozar de buena salud y no tenemos muchas veces la paciencia para hacerlo. Y sabemos que al vivir en paciencia, vives mejor y tienes más bienestar. Estudios científicos indican que la paciencia está directamente relacionada con el bienestar y el bienestar obviamente con la felicidad. Si somos más pacientes, vamos a vivir más felices. ¿Y saben también por qué vamos a vivir mejor? Porque, ¿Ashem es paciente o no? Es paciente, es una de las midot, de las cualidades. Erejapayim se llama. Dios es paciente. No reacciona directo a las acciones de la persona, sino es paciente y tolerante para que la persona mejore su conducta y haga teshuva. Pero ¿sabes cuándo Dios es más paciente contigo? Cuando tú eres paciente también con la vida, con los demás. Cuando tú te comportas con paciencia, Dios es paciente contigo. Todos queremos que Hashem se comporte con paciencia con nosotros, nos tolere, nos entienda, que ahí la llevamos. No que directamente la cualidad del juicio actúe en contra de la persona, sino que haya rajamim. Rajamim significa misericordia divina y paciencia por parte de Hashem, entendiendo que somos humanos y que ahí la llevamos. Este es un punto muy importante, señoras. No nos exijamos demasiado. Porque si yo hablo de la paciencia y digo, es que fui impaciente y me siento mal y me culpo. No nos exijamos demasiado. Es normal perder la karma y la paciencia, pero hay que tratar de ser más pacientes y trabajar en ello. ¿Quién fue el hombre casi perfecto? No perfecto, porque no hay perfección en los humanos. ¿Moshe Rabbenu perdió la paciencia en alguna ocasión? ¿Nunca? Sí. Perdió la calma varias ocasiones. Se las voy a decir rápido. Primero que todo. ¿Moshe Rabbenu? Él no quería ser el líder del pueblo de Israel. Su humildad. Hashem, ¿sabes qué? Yo no quiero. Manda a otro. Hashem le dijo, tú eres el líder. Tú vas a sacar al pueblo de Israel. Me creen que esta clase ya la tenía planeada en la cabeza darla hace mucho, pero tuve paciencia y me esperé a que llegue el libro de Shemot que se habla de esto, porque cuando uno lo relaciona con el tema es mejor. Así dice la Gemara, hay que hablar con el tema relacionado. Y si es de la perasha de la semana, mejor todavía. Moshe Rabbenu, con toda su humildad, perdió la paciencia en varias ocasiones. Primero, Hashem le dijo a Moshe, saca al pueblo de Israel de Egipto. Nada más fue Moshe Rabbenu a hablar con el faraón y ¿qué pasó? ¿Mejoraron las cosas? Para nada. Empeoraron las cosas. Y ahí Moshe Rabbenu pierde la paciencia. Y le dice a Hashem, la mahareota la amaze. ¿Qué significa eso? ¿Por qué le haces un mal a este pueblo? Eso es un reclamo fuerte. Porque si yo te digo a ti que tú haces el mal, ¿qué te estoy diciendo en otras palabras? Que eres malo. No se le puede decir. Moshe Rabbenu habla con Hashem, de cuates, de muy cercano. Pero Dios le dice, no, 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 no. Así ya no. Ya me molesté contigo, Moshe. A mí no me digas la mahareota. Porque sí, Moshe Rabbenu esperaba que si Dios lo mandó y él va a hablar con el faraón, pues, ¿él qué esperaba? Que las cosas, ¿qué? Mejoren. Y sin embargo, la esclavitud deparó hacia el pueblo de Israel. ¿Qué sucedió? Empeoró. Entonces Moshe Rabbenu le dice a Dios, ¿por qué le haces un mal? ¿Moshe Rabbenu entró a Israel o no? No. ¿Qué te enseñaron desde siempre en clases o desde chiquita en la escuela? Que ¿por qué Moshe Rabbenu no entró? Porque le pegó a la piedra, ¿verdad? Es verdad. Pero el hecho que le pegó a la piedra, también por impaciencia, eso fue la gota que derramó el vaso. ¿Pero saben cuál fue la gota que empezó a llenar el vaso? Esto. Cuando Moshe Rabbenu le dijo, no se le dice a Dios porque haces un mal. No hay nada malo que viene de Hashem. A lo mejor no te parece bueno en tus ojos. Pero no le puedes decir a Dios, Lama Areota. Por eso siempre que Hashem hablaba con Moshe, ¿cómo hablaba? ¿Bonito? ¿Con cercanía? ¿O con dureza? ¿Cómo hablaba? Siempre con cercanía. Pero después que Moshe Rabbenu le dijo Lama Areota, la Torah dice, no dice Bayomer Hashem, hay dos nombres de Dios, Hashem, Amonai y Eloquim. ¿Cuál es el de misericordia? Hashem, Amonai. ¿Cuál es el de dureza? Eloquim. Después de que Moshe Rabbenu le dijo a Dios, ¿por qué le hiciste un mal? ¿Cómo se dirigió Hashem a Moshe? Bayomer, Eloquim. Ahora estoy enojado. No te retiro la palabra, porque tú eres muy grande, pero sí me moleste. Por eso después de que Moshe Rabbenu le dice a Shem Lama Areota, Dios se presenta con Eloquim. Eloquim, vean las iniciales, Alef, Lamed, He, Yud, Mem. Las iniciales son, a Marta dijiste Lama Areota, dijiste por qué le hiciste un mal, Yehoshua, Majnis. Yehoshua va a ser el que va a introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. No tú. ¿Entendieron esto? Por decir Lama Areota, por perder la paciencia, perdiste la entrada a la tierra prometida. ¿Por qué les digo esto? Para hablar mal de Moshe, para nada. Moshe Rabbenu es lo máximo. Para que entendamos lo siguiente. Si Moshe Rabbenu con toda su grandeza perdió la paciencia, obvio que nosotros también la vamos a perder en la vida. No pongamos la vara muy alta porque si no nos vamos a frustrar demasiado. Tenemos que entender que hasta los grandes pierden la paciencia. Entonces cuando la perdamos, démonos una oportunidad de volver a trabajar en nosotros. ¿Cuándo más Moshe Rabbenu perdió la paciencia? Cuando Moshe Rabbenu ve que el pueblo de Israel están haciendo el pecado del qué? ¿Cuál fue el peor pecado? Del becerro de oro. Por enojo. Ahí sí dice la Torah. Moshe pierde la paciencia, rompe las tablas de la ley porque vio que el pueblo de Israel están haciendo idolatría. ¿En qué otra ocasión Moshe Rabbenu perdió la paciencia? La piedra. Hashem le dijo háblale a la piedra. Todo el pueblo de Israel se estaban quejando contra Moshe. Y Moshe Rabbenu no le habló, le pegó a la piedra por enojo. Y en otra ocasión también. El man bajaba pan celestial. Pero no era un pan normal. Este pan aparte de nutrirlos, aparte de que no se enfermaban, aparte de que no engordaban. Urge un pan de esos, ¿verdad? Tanta ciencia y tantos inventos. Están descubriendo a ver si hay agua en Marte. Mejor que nos creen un chocolate que enflaque, ¿no? Pero no hay todavía. Ese pan celestial, ¿qué crees? Sabía a lo que uno quería. ¿Está increíble o no? Buenísimo. Pero hay una queja. La apariencia no está tan bonita. ¿Cómo era el man? ¿A qué se asemejaba? ¿Quién sabe? ¿Cómo se veía? La Torah dice, parecía como un algodón blanco. La verdad, también sabe a carne, sabe a sushi, sabe a lo que quieras, sabe a helado, sabe a pollo. Pero, ¿pero qué? No está bonita la apariencia. El pueblo de Israel se quejan con Moshe y le dicen, oye Moshe, si ya Dios nos está mandando algo especial y algo que no, que nos los mande bonito. Que nos los manda así empaquetadito bonito, en una cajita con un moñito, que tenga una bonita apariencia. Moshe Rabbenu, ¿qué dijo en ese momento? Se acabó. ¿Cómo puede ser que te estás quejando de esta manera? Ya. No estás en un restaurante, estás en el desierto. Dios les mandó el pan. Hashem decidió por algo que así tiene que ser la apariencia. ¿Saben qué tanto perdió la paciencia a Moshe? ¿Saben qué duro le dijo Moshe a Hashem? No le dijo la mareota, porque ya aprendió que así no se le habla a Dios. Pero ¿saben qué le dijo? ¿Sabes qué, Dios? Mátame, ya me quiero morir. Prefiero morir a ser líder de este pueblo. ¿Sabían que así tuvo un diálogo Moshe con Hashem? Y ahí en ese momento perdió la paciencia. Porque si tú eres un líder de un pueblo, necesitas paciencia. Si tú eres una mamá y quieres educar correctamente a tus hijos, el ingrediente principal es la paciencia. Oye, jaján, pero ni Moshe Rabenu tuvo. Entonces, ¿para qué estudiamos este tema? Ojo, por esto. No nos exijamos demasiado, es normal. Pero hay que tratar de ser más pacientes. Un poquito más, sí. Y entender que si fallamos, no diría no pasa nada, pero es normal. Somos humanos. Y estamos en este mundo, en esta vida, para trabajar en la tolerancia y en la paciencia. Yo quiero hablar hoy con ustedes en la clase. Ahora sí empieza la clase. Todo esto fue introducción. Quiero hablar de tres ámbitos en los cuales tenemos que trabajar en nuestra paciencia. Y no nada más en cuáles son los ámbitos, cómo trabajarlo. Ámbito número uno es paciencia para logros y objetivos. Tenemos que tener paciencia para nuestros logros. Todas las cosas grandes requieren de tiempo y esfuerzo. Nadie logra algo grande en poco tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Todo lo que vale la pena requiere de tiempo y de esfuerzo. Prueba de ello, la Torah. ¿Dios no las dio directo? No. Pasaron dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho años desde la creación del mundo hasta que Hashem nos dio la Torah, que es lo máximo de la vida, nuestra guía de vida. Y tuvieron que pasar al pueblo de Israel una enorme esclavitud y una liberación. Todo un proceso muy prolongado. Las cosas grandes toman tiempo. Los hijos llegan directo. Quiero tener hijos. No, espérate. Hay que pedirte fila para quedarse embarazada. Te quedas embarazada. Besrat Hashem. Nueve meses. ¿Por qué Hashem no hizo inmediato? Claro, aprende lo grande y lo bueno en la vida. Tiene que tener paciencia. Había un muchacho que su mamá le estaba llamando porque estaba en la fiesta, con los cuates, con las copas. Y no contesta el teléfono. Le dijo el hijo, oye mamá, si me esperaste nueve meses, no me puedes esperar cuatro horas más que llegue de la fiesta. No. Tienes que llegar ahorita. Dijimos hasta las dos de la mañana ni un minuto más. Lo bueno en la vida toma tiempo. Tu superación personal. Llevas años viniendo a clases. Está de maravilla. Pero vas de a poco. Así es. La superación personal. Los logros grandes. Las carreras universitarias. ¿Saben con cuántos muchachos he hablado? Que ya declinan. Pero ¿por qué ya? Es que sabe que, jajam, llevo seis meses. Y nada más en pensar en todos los otros cuatro años que me quedan. Ya. Mejor estudio derecho y ya. Derecho al centro con mi papá. Me voy al negocio y a ver qué hago. Las cosas buenas tardan. ¿Saben cuánto me tomó a mí para sacar el primer título? Cuando nos titulamos, fuimos a Leicud, fuimos a Israel. Lo primero que estudié, que es toda una parte, lloré de A, de varias Alajot. Más de cinco años. Y cinco años es de estudio de Alajot, pero ya tienes todo un pre. Toman tiempo. Las cosas que valen la pena, toman tiempo. Después, un tiempo después, cuando ya tenía yo treinta y tantos años. No les voy a decir qué edad tengo ahorita. Quería estudiar para Dayanud, Hoshem Mishpat, lo que es ser un juez. Entonces, empezaba a checar qué hay que estudiar y qué capítulos del Shulhan Aruha. Hay un Shulhan Aruha especial que es, no, ahora sí como estudiar derecho, como ser un abogado. Todas las leyes monetarias. Es una carrera, por decir así, muy larga. Toma unos seis, siete años. Yo tenía en aquel entonces, creo que treinta y siete, treinta y ocho años. Entonces, yo quería empezar a estudiar eso. Y le decía a mi esposa, es que no sé si, quiero mucho estudiar, todavía no lo he estudiado. Pero, ¿sabes qué? Son siete, ocho años de estudio, es mucho. Y entre lo que estoy en el quinis y en lo que doy clases. Pero me dijo mi esposa algo muy sabio. Si no lo empiezas hoy, entonces, ¿cuándo lo vas a empezar? Si lo empiezas a los cincuenta, lo vas a acabar a los cincuenta y siete. Empiésalo hoy, algún día ves rata Hashem, lo vas a terminar. Y así fue, con la ayuda de Hashem. Toman tiempo. Las cosas que valen la pena, toman tiempo. Y hay que tener paciencia. Tanto en las cosas espirituales, como en las cosas materiales. Una persona que quiere lograr metas materiales, quiere sacar adelante un negocio, quiere hacer ejercicio, quiere bajar de peso, quiere... Las cosas grandes requieren de tiempo y esfuerzo. Pero no es suficiente solamente paciencia. Voy a citar una Mishnah en Pirkei Avot, muy importante, que la Mishnah dice lo siguiente. Lo aleja me la haligmor, ve lo ataven jorín le ibatel mimena. ¿Qué significa? Tú no debes concluir todo. No te exigen llegar al cien por ciento. Pero no debes dejar de esforzarte. A lo mejor no puedo llegar al cien. No puedo a lo mejor lograr todo aquello que sueño. Pero no por eso, por no poder lograrlo todo, eso me permite no hacer nada y quedarme de brazos cruzados. La paciencia a veces es mala. ¿Saben cuándo? Cuando te refugias en la paciencia para no hacer nada. O sea, es que soy paciente para que lleguen las cosas. La paciencia no va a servirte de nada si no haces tu máximo esfuerzo. Por eso les pongo lo siguiente. Debes ser paciente, pero no olvides ser constante, porque la paciencia sin constancia no te lleva a superarte. Esto es un ámbito importante de la paciencia. En tus logros. Y también, ¿en qué otra cosa? Tener paciencia que la bendición de Hashem llegará en su momento. Oye, es que llevo mucho tiempo rezando y Dios todavía no me lo manda. Yo no creo en el argumento, a mí Dios no me oye. ¿Por qué? Es que, jajam, llevo años rezando y Hashem no me lo ha dado. Llevas años rezando porque se tienen que acumular cierta cantidad de tefilot. Hashem siempre te escucha si rezas de corazón. Es la única condición para que tu tefilah sea escuchada, que no salga de la boca solamente, sino de tu corazón. Pero muchas veces necesitas acumular cierta cantidad de tefilot y esperar el momento adecuado. ¿Por qué Hashem no me manda el hijo? ¿Tú sabes que cada alma tiene un momento exacto para venir a este mundo? Ya Dios escuchó tu tefilah, te dijo sí, nada más espera el momento adecuado. O hay veces, hay veces Hashem escucha en tu tefilah y dice no. Los papás no, todos le decimos a nuestros hijos sí. O hay veces te dice todavía no. Pero lo que sí es muy importante es esto. La paciencia no será suficiente sin constancia. Rabí Akiva, en su afán de ser el jajam más grande del pueblo de Israel, ¿saben qué fue lo que lo cambió? Una roca que fue perforada. ¿Por qué? Por una gota de agua. Explíquenme cómo puede ser que una roca, que es lo más duro del mundo casi, es perforada por una gota de agua que es lo más blando que hay, lo más suave. Muy bien. Dice así la frase, la gota abre la piedra no por su fuerza, sino por su constancia. Eso fue lo que le cambió a Rabí Akiva. Rabí Akiva estaba pasando por el bosque, por el campo, vio una roca perforada y él analizó. Este más, de todas lo conocemos. ¿Cómo puede ser que se perforó? Y él llegó a la conclusión que la constancia de esta gota, ¿cuánto tiempo llevaba esa gota? Si tú ahorita le echas un chorro de agua en una piedra no vas a hacer nada. Esta gota llevaba cientos o miles de años cayendo en el mismo lugar. Ahora, yo no tengo miles de años de vida, pues ¿qué crees? Dios no te pide a ti miles de años porque no tienes miles de años de vida. Pero lo que te pide es paciencia y constancia a tu nivel. En una ocasión fueron unas niñas, no me gusta usar el término quedadas, se oye feo, pero un grupo de niñas de unos 20, 22, 23 años. ¿Son quedadas? No son, pero en el ámbito un poco religioso, más... Las niñas se empiezan a casar a lo mejor a los, no sé, 16, no. Mi esposa se casó a los 17 y le decían que ya estaba grande. No, pero antes sí se acostumbraba, en México se acostumbraba a que se casen a los 15, 16. Mis hermanas se casaron a los 16 años. Bueno, en el ámbito más religioso, digámoslo así, en Israel, a lo mejor se acostuman, desde los 18, 19, unas niñas de 21, 22, 23, un grupito de amigas, fueron con Rav Haim Kanievski a pedirle verajá. ¡Jajam, por favor, denos una verajá para que encontremos Shiduj! ¿Una verajá? El jajam dijo, con gusto les doy verajá. Pero, yo les aconsejo que pidan tefilá. Se rieron las... ¿Cómo que pidan tefilá? ¿Vino usted a descubrir América? Llevo yo pidiendo tefilá desde los 16 años. Y cuando mi amiga de mi clase, a los 19, empezó a salir, ahí más empecé a pedir tefilá, porque... Yo también quería encontrar a mi príncipe azul. Que dicho sea de paso, la única manera de encontrar al príncipe azul es agarrar al príncipe y asfixiarlo hasta que se haga así. No hay príncipe azul. Uno tiene... Tienes que encontrar a un hombre normal que tenga virtudes normales, más o menos los ideales que tú crees, y tú ser tu mejor versión para tu pareja. No existe el increíble, sin ningún defecto, el hombre maravilloso, así como nosotras, todos tenemos ciertos defectos. Entonces, les dijo el jajam, no entendieron a qué me refiero. Tienen que rezar y seguir rezando con constancia, porque ¿qué pasa? Cuando pierdes la paciencia, pierdes todo. También pierdes la tefilá. Cuando ya no tienes paciencia y te empiezas a desesperar, ya ni ganas de rezar tienes. Dices, ¿para qué rezo si de por sí no me llega aquello que le pedí a Hashem? Eso es lo que Rav Haim Kanievski les dijo a ellos, a ellas. Y quiero que sepan un concepto muy importante. La desesperación bloquea las bendiciones celestiales. Repito, la desesperación y la impaciencia bloquea las bendiciones. Porque Dios dice, no estás confiando en mis tiempos. No me estás dejando a mí manejar tu vida. Si tienes que rezar, si tienes que hacer tu ishtadlu, tu esfuerzo, pero tienes que tener paciencia. Ese es mi primer ámbito de la paciencia. Paciencia para logros, para objetivos y para confiar en Hashem. Que sus tiempos son perfectos. Obvio, después de haber hecho tu cien, ya hiciste tu cien en tu esfuerzo, en tu tefilá, ahí ten paciencia y ten mucha fe. Pero sí es importante saber esto, que el día que plantas la semilla no es el mismo día que comes el fruto. Así que paciencia. Oye, planté una semilla en mi jardín y no creció. Paciencia. Las semillas, después de regarlas, tiene que salir el sol varias veces y pasar primavera, verano, otoño, invierno y varias veces el ciclo hasta que tengas un árbol con frutos muy dulces. Porque la paciencia sí es una semilla difícil de sembrar, pero muy dulce al cosechar. Y esta frase, que me fascina, que alguien me la diseñó, Dios me la mandó. Me mandó Hashem esta frase y se las comparto porque me encanta. Y dice así, aviso, nunca renuncies a algo que realmente quieres. Es difícil esperar, pero es más difícil lamentarse por no haberlo logrado. Después vas a decir, lástima. Como el ejemplo que a mí me pasó con Hoshem Mishpat, que yo quería estudiar esta parte de Dayanud. Y la verdad, reconozco, lo iba posponiendo. Es que es mucho. Ni modo que empiece a los 30, así me decía. Que para acabar a los casi 40, qué flojera. Pues si no empiezas hoy, ¿cuándo lo vas a acabar? Y a mí me pasa, yo tengo objetivos todavía y sueños en el tintero que sí intento hacerlos, como un libro que les he platicado, que estoy intentando escribir, pero no saben cuántas veces la impaciencia me gana y digo, híjoles, lo que va a tomar de tiempo en hacerlo y hasta que salga. Y luego la corrección, que va a salir en tres años. Yo ya quería el año pasado tenerlo. Y así, después se va uno a arrepentir si no esperó las cosas correctamente. Este es el primer ámbito. Vamos a pasar al segundo y es muy, muy importante este número dos. En las relaciones interpersonales. Si quieres tener buenas relaciones con los demás, comenzando con tu familia, el ingrediente básico va a ser la paciencia. Voy a ir abriendo el círculo. Primero, 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 paciencia con quién? Con tu pareja. Para lograr el Shalom Bait. Tienes que tener paciencia, entender que no puede cambiar de la noche a la mañana, así como tú no puedes cambiar de la noche a la mañana. Entender que él, que ella, que es tu pareja, tiene también sus obstáculos y le cuestan trabajo muchas cosas y hay cosas que no puede cambiar nunca. Y tienes que tener paciencia. Hay gente que así es. La paciencia va a ser un ingrediente para el Shalom Bait. ¿Con quién más? Con tus hijos. Si no tienes paciencia con ellos, no vas a poder educarlos correctamente. Con tus padres, con tus familiares, con tus vecinos y con los demás. Vamos a ir explicando uno por uno. Primero, paciencia en el Shalom Bait. Yo conté en la Derashah de Shabbat del viernes en la noche. No sé si alguien estaba aquí. Lo voy a repetir porque creo que la mayoría no estaban y obvio no se graba. Una, por las que estén por aquí, Shabbat, también se puede venir a la... Hay clase, hay todo. En... Lo conté el viernes en la noche, me parece, hace dos semanas. En el... Les voy a contar una anécdota real. En el año 2013, sucedió en Nueva York, en Manhattan, que una mujer llamada Angela Sartin estaba cruzando la calle, no se fijó bien y fue atropellada por un patrullero. Su cabeza impactó fuertemente con el vidrio. No vio, no sé si estaba en el celular. Baruch Hashem se salvó la vida, la llevaron al hospital. Tenía daños cerebrales muy fuertes y perdió la memoria. Pero perdió la memoria, no completamente, está Angela, historia real. Perdió la memoria de los últimos 15 años de vida. Ella pensó que estaba hace 15 años y cuando despertó se sintió, a lo mejor estaba aquí Jesse, estaba ese Shabbat, sintió como si estaba ella hace 15 años, como de esa edad y pensaba que sus hijos eran pequeños cuando ya eran adultos. Incluso pensó que estaba casada con su pareja anterior que ya había fallecido y lo peor de eso era que su esposo, su pareja actual llamado Jeff, llevaba 13 años casado con ella, ella abrió los ojos y le dijo ¿Quién eres tú? Y le dijo ¿Cómo? Soy tu esposo. No se acordaba. Cuando vio a su suegra sí se acordó. Dijo a esta no me la olvido nunca. No es cierto. A su esposo, no, pero ahora le dijo soy tu esposo. ¿Cómo que eres mi esposo? Imagínate que llega alguien, no sabes que perdiste, no sabe ella que perdió la memoria. No le creía. Entonces le explicaron que vivió un accidente, que esto, ahora, recuperaba tantito y volvía a perder porque los daños neuronales estaban hechos, tenía inflamaciones cerebrales, no sé cómo explicarlo en términos médicos, pero sucedía que al otro día se le volvía a olvidar y su esposo llegaba con ella y ella le volvía a preguntar ¿Quién eres tú? Y él le decía soy Jeff. Cuando ya la dieron de alta, tenía toda, o sea, ya estaba físicamente bien, pero todavía sufría pérdidas de memoria muy fuertes. Entonces tuvieron que venir sus hijos y le dijeron mamá, somos nosotros, ¿cómo eres tú? Si tú eras un bebé. Le explicó que sufría una pérdida de memoria. Entonces este hombre, Jeff, hizo tres cosas para refrescarle la memoria a su esposa Angela. Escuchen qué tres cosas hizo. Número uno, llenó la casa de fotos de ellos dos, en todas partes, en la cocina, no van fotos, pero ahí puso, para que donde ella vaya se vea a ella con él, porque cada mañana se levantaba y le preguntaba a un hombre extraño ¿Quién eres tú? Para ella extraño. Entonces llenó la casa de fotos para que ella vaya asociándose a ella con él. Lo segundo que hizo, hizo citas con ella para reconquistar a su esposa que llevaba doce años de casado. ¿A dónde hizo las citas, las salidas? A los mismos lugares donde fueron en algún momento hace doce años, hace diez años y la llevaba y le decía aquí fuimos. Para ella era como conocer a un hombre nuevo, pero él le enseñó los estudios, que ella tuvo un accidente y que entonces ella ya empezaba a entender, pero luego volvía a retroceder y ¿qué más hizo? No la abandonó, no la dejó ni un segundo. Cambió de trabajo, trabajaba por internet, estaba todo el tiempo con ella. ¿Saben cómo acabó la historia? ¿Cuánto tiempo hizo esto Jeff? Fotos, citas y no la abandonó. Cinco años. Vean qué paciencia para reconquistar. Otro tira la toalla. Sí, al cabo de cinco años, en el año, esto sucedió, el accidente del año 2013, en el año 2018, hizo una boda en Central Park con su esposa ya, o sea, con la misma, pero ella dijo, pues no tuve boda, le dijo, no te preocupes, nos vamos a casar otra vez. Para ella era su primera. Una boda en Central Park con él y la relación fue increíble y maravillosa. Y yo aprendo de esto. Primero que todo que hay que tener cuidado al cruzar la calle. Número dos, que no hay que esperar a que pasen cosas difíciles para llevar a cabo estos consejos de Jeff. Hay que tener paciencia. Este que les cuento real, puede ayudar incluso a una pareja en crisis matrimonial. si ponen fotos, ¿qué significa fotos? ¿Qué recuerdos, qué fotos tú pones en la mente y en el corazón de tu pareja? ¿Te recuerda enojada, te recuerda molesta? Porque en momentos se va de tu lado, se va a trabajar. ¿Qué imagen tiene de ti? Déjale la imagen, déjale esa foto, porque todos tenemos fotos de los demás, dependiendo cómo los vemos y cómo actúan con nosotros. Déjale esa foto, ese recuerdo bonito y a la vez tú guarda recuerdos bonitos de tu pareja. Hagan citas para reconquistarse. No necesitamos sufrir un accidente, pero ¿qué creen? Las personas cambiamos. Tu pareja no es la misma cuando tú te casaste. Hay que reconquistarse. Es diferente que hace 10 años. Tú también eres diferente, tus intereses ya cambiaron. Y número tres, no abandonarse, pasar tiempo de calidad juntos y para esto se necesita paciencia. Una pareja conmigo que se quieren separar, quieren terminar con su relación porque un terapeuta matrimonial que llevan más de un año yendo con él en una ocasión les dijo yo no veo avance con ustedes, ¿quieren seguir o no? Ella dijo yo no quiero y él dijo yo sí quiero. En ese momento el terapeuta le dijo a él ¿quieres seguir trabajando con una persona que no tiene interés en trabajar para estar contigo? le dijo ¿qué me está diciendo? No sé, tú toma tu decisión pero yo que tú y ya. Yo les dije miren no estoy en contra de la terapia matrimonial y muchas veces sirve pero hay algo que la Torah dice y la terapia matrimonial no. ¿Saben cuál es la diferencia entre un matrimonio según la Torah y no según la Torah? Cuando no hablamos según la Torah y ojo aclaro que hay parejas que les hace el virus de la terapia matrimonial pero hay una diferencia medular para el mundo y para los terapeutas la pareja es una sociedad si hay un socio que no me funciona que no llega a tiempo que no trabaja ¿qué crees? Ahí te ves para la Torah no es sociedad es unión unión viene de la palabra uno no es otra persona es mi brazo derecho que me duele entonces me tengo que ocupar ahora también según la Torah existe en casos extremos extremos el disolver a la pareja pero en casos extremos es una salida de emergencia cuando vivimos en intolerancia e impaciencia el índice de separaciones no me gusta usar la palabra divorcios es mayor ahora claro que hay casos que hay casos muy graves no estoy diciendo que no existe según la Torah existe pero si la impaciencia nos ha orillado a que más hogares del pueblo de Israel se han disuelto y se han destruido y la paciencia nos va a ayudar mucho al Shalom Bait ¿cómo puedo tener paciencia en Shalom Bait? respira también con los hijos ejercicio ejercicio te relaja si tú te pones muy tensa con tus hijos hacer ejercicio te puede llevar a más calma había un hombre que tenía muchos problemas de Shalom Bait llegó con el Jajam dijo Jajam tengo muchos problemas de Shalom Bait ya no aguanto a mi esposa ¿qué hago? dijo mira ahorita no tengo tiempo para atenderte pero te doy un consejo rápido si tú corres un kilómetro al día te va a ayudar porque vas a llegar a tu casa más tranquila un kilómetro al día en un mes me llamas el hombre dijo el hombre dijo tal en un mes le habla por ahora un kilómetro al día pasa un mes el señor no le habla el Jajam le habla le dijo ya no me hablaste ¿cómo va tu Shalom Bait? le dijo Jajam voy de maravilla estoy a 30 kilómetros lejos de mi casa no hay ningún problema es un ejercicio que te puede llevar a tu llegar a tu hogar más tranquilo la respiración ayuda mucho para la paciencia el domingo dimos una clase por Zoom que hablé a mi me ayuda mucho el ejercicio de la respiración entre una actividad y otra respirar conscientemente llenar tus pulmones te ayuda a estar presente en tu presente y a tener más paciencia esto ayuda con los hijos una señora me dijo que lucha mucho con su hija tiene una hija no sé adolescente me dijo nada más se para en la mañana y me empieza a retar me empieza a atacar si la desperto ¿por qué me despertaste así? y la leche ¿por qué no está? puros reclamos y reclamos me dijo que en una ocasión ¿qué fue lo que explotó que me habló? me dijo me sentí muy mal un día la mandé a la escuela ¿sabes cómo? simplemente la empujé le dije alárgate y la azote la puerta y la verdad me sentí horrible y la entiendo no importa lo que haya hecho la niña pero si tú la mandas así a la escuela te estás enganchando tus emociones en el berrinche o en el está retadora está en la edad de la preadolescencia yo le dije que hay que hablar cuál es exactamente el diagnóstico de la niña hay que ver qué tiene pero muchas veces el motivo que Hashem nos manda hijos que nos sacan de quicio es para que trabajemos nuestra paciencia y un ingrediente principal para la educación es la paciencia ¿cómo? ya dije respiración primero esta clase nos va a ayudar ya hicimos conciencia también le dije lo de Moshe Rabbenu esta señora hasta Moshe Rabbenu perdió la paciencia no tampoco te sientas la peor mamá del mundo si háblale a tu hija dile a lo mejor me equivoqué no fueron las maneras pero por favor te pido a ti soy persona puedo fallar por favor te pido colaboración vamos entre las dos a ver cómo ayúdame a no perder la paciencia ayúdame a no sacar una versión de mí no bonita que todos la tenemos adentro y la impaciencia saca esa versión que no queremos con los padres con los padres híjole cuánta paciencia necesitamos con los padres hay una mitzvá de Kibud Abahem cuando y hablo de adultos somos adultos y los padres muchas veces necesitan de nuestra llamada necesitan de nuestra atención y cuando hay padres ancianos y yo he visto que le dice pero mamá ya te lo repetí cien mil veces y yo le hubiera querido decir a ese señor y la tabla del nueve cuántas veces te la repitió tu mamá a ti si ahorita se invirtieron los papeles hay que tener mucha paciencia con padres cuando son adultos y más cuando son mayores los padres nos tuvieron toda la paciencia es haram explotar en contra de ellos enojarse con los papás es haram y además la verajá tan grande que tenemos al respetarlos y al honrarlos y se necesita mucha paciencia con quien más con los familiares con los familiares con la familia política con los consuegros yo tengo dos consuegros que los quiero mucho pero cuando hay diferencias de opiniones entre consuegros se necesita les voy a contar un más real mucha paciencia mucha paciencia en una ocasión hace un par de años se acercó un amigo que me contó después fue con un jajam y le dijo tengo un problema comprometí a mi hija y mi consuegro quiere que la boda ya sea pronto y yo pues quiero esperar entonces este jajam le aconsejó le dijo mira yo sé que cuando o sea si ya está tu hija decidida y todo adelante además es mejor un noviazgo no tan largo porque en los noviazgos demasiado largos se suscita pleitos la shejina está con una pareja casada eso es la realidad la divinidad de Hashem entonces si ya están decididos y ya esto dos meses más dos meses menos que diferenciar hazle el evater hay que ceder ¿saben qué sucedió? cedió y al final vino la pandemia y fue la última boda antes de la pandemia que se podría hacer normal y después ya no se pudo ya no se pudieron celebrar bodas y ahí ves uno por ceder no pierde y hay que tener paciencia con los familiares con la familia política principalmente que no piensan que no actúan como nosotros que tienen diferentes costumbres no puede ser que seas tan intolerante porque la familia de tu esposo no se comporta o en las reuniones familiares hablan de esto o hacen esto cada familia crece en diferente y tenemos que ser pacientes y además con los demás no puedes tener amigos verdaderos si no eres paciente con ellos el Pirkeagot dice Ucnelejajaber tienes que adquirir un amigo adquirir significa comprar tienes que invertir ¿saben qué? hay que invertirles tiempo hay que invertirles a veces dinero ¿sí? darle algo comprarle algo pero mucha paciencia paciencia como una planta muy bien porque hay una regla planta que no riegas planta que no crece tienes que regarla a diferencia que aquí si la riegas es peor exacto ok y esta frase para mí es wow wow impresionante esta frase sé el adulto que necesitabas cuando eras niño está impresionando cuando tú eras niño necesitabas tener una mamá como tú eres ahorita con tus hijos porque si no eres muy paciente no vas a lograr ¿cómo logro la paciencia? tefilá respiración ejercicio fe estos hijos Dios me los mandó por algo tengo que ser más tolerante número tres y último para ir cerrando la clase paciencia para afrontar situaciones ya hablamos de los ámbitos personales de las bendiciones de Hashem de las relaciones con los demás y paciencia para afrontar situaciones me hacen esperar ¿qué hago? voy al doctor ¿cómo se llaman los que van al doctor? los pacientes ¿por qué se llaman pacientes? tienes que ser paciente no hay manera ¿te gusta este doctor? ¿qué crees? se saturó de cosas vean qué bonita frase no, sí tuve paciencia porque esperé la paciencia no es la capacidad de esperar sino la habilidad de mantener una buena actitud mientras esperas es muy diferente esperar a tener una buena actitud mientras esperas vean lo que lo que pusimos aquí esperar con paciencia tener en munaque cuando voy a llegar voy a llegar ni un segundo antes ni un segundo después eso puede ayudar mucho oye pero estoy esperando en el aeropuerto el vuelo tienes que tener fe una pregunta si tú tomas un vuelo de 15 horas adulto estoy hablando gente como nosotros ¿no? uno vuela a Europa más o menos 15 horas ¿cómo está un adulto normal? tranquilo ¿verdad o no? ¿qué pasa si de si el vuelo duraba 15 horas pero se atrasó 40 minutos agarran avisan en el ahí la aeromosa el capitán no podemos aterrizar por problemas vamos a dar vueltas 40 minutos ¿qué haces? te empiezas a desesperar ¿por qué? si 15 horas había una vez una una de las sobrecargos del avión que dijo pasajeros lamento decirles que se nos quemaron las alas y todos ¡ah! ¿cómo pasa? se quemaron las alas tranquilos todavía hay todavía hay piernas todavía hay carne las alas se quemaron pero hay otra hay otra comida no pasa nada ¿qué pasa si una persona si una persona está 15 horas de vuelo aguantas ¿verdad o no? 40 minutos de retraso no ¿por? ¿cuál es la diferencia? muy fácil las 15 horas estaban dentro del plan los 40 minutos no según el judaísmo todo está dentro del plan entonces ya con la misma paciencia que aguantas las 15 horas aguanta los es dentro del plan divino por algo bueno por lo tanto pasa llegas al súper ¿no? yo no entiendo algo en los súper hay 30 cajas y nada más 3 abiertas o sea yo me imagino cuando era la junta del súper oigan ¿qué les parece si construimos 30 y abrimos 3? va buenísima idea que alguien me explique por qué funciona así pero no sé y tú empiezas a ver por cuál te formas cuál te formas y decides esta me late que está avanzando bien te formas y esa exactamente es la que no y ves que la señora de al lado llegó 5 minutos después y ya va hasta adelante no puede ser ¿verdad? o no esto sirve mucho tengo que tener en Muná que el tiempo que me va a tardar me va a tardar y Dios está ejercitando mi paciencia entonces recibir ese ejercicio viene del creador ayer estaba yendo a alguien me llevó a una clase pasó por mí y estábamos yendo por aquí por Secretaría de Marina entonces vieron que hay como un sentido contrario que te puedes echar en un entonces me dijo ya vamos por el otro y le dije ¿por qué no te echas aquí? no hay nadie me dijo no es que es peligroso yo la verdad nunca hago una infracción de tránsito de verdad me da miedo que me agarre la policía pero la verdad es que deberíamos hacerlo por otra cosa porque el tiempo que yo me tengo que tardar es el que no por hacer algo que está mal voy a llegar antes si yo me cuelo en la fila aparte de lo que le estás enseñando a tus hijos ¿qué le estás enseñando? Gilú Lashem le estás enseñando impaciencia está padrísimo ir a Disney pero hay gente que tiene la habilidad no me preguntes cómo de clavarse en la fila y llegan ven toda una fila y le empiezan mi vida ahí voy y no mi vida está aquí al lado pero te vas clavando en la esta y le estás enseñando impaciencia a tus hijos entonces primero saber con fe con emuná que a la hora que tengo que llegar voy a llegar otra cosa aprovecha ese tiempo haciendo algo productivo ya te dejaron esperando ahora yo cuando voy a lugares donde sé que tengo que esperar sé que tengo que esperar me llevo mi computadora ¿saben cuántas clases yo preparo en lugares de espera? cuando me toca acompañar a mi esposa al doctor cuando ya vamos a aprovechar el tiempo en un vuelo llevo mi computadora esta clase la preparé parte de esta clase estando de viaje ya en lugares donde hay que esperar abres la computadora llevas tus libros aprovechas y si te agarró desprevenida por ejemplo en el súper no sabía que me iban a hacer tanto esperar puedes hacer algo o leer un teilim o hacer una llamada o hablar con Hashem o agradecer ya les he recomendado mucho tener una lista de gratitud en una de tus notas empieza a llenarla de todas cosas buenas que tengas y cuando tú aprovechas tu tiempo aunque te hagan esperar ya te tienes sin cuidado porque dices yo estoy avanzando en mis cosas hacer una llamada háblale a tu mamá que hace mucho no le hablas a tu papá no le hablas porque con papá se me comes la llamada hola papá ¿cómo estás? bien y tú también fin de la llamada pero con tu mamá ¿verdad o no? puedes hablar un poco más háblale háblale a tu abuelita que hace mucho no le hablas por algo estás en el tráfico aprovecha ese tiempo para algo y saber lo siguiente invierte cero energía en cosas que no están en tu control me están haciendo esperar ¿qué gano invirtiendo energía en cosas que yo no puedo controlar? entonces está claro porque cuando perdemos la paciencia hay veces eso nos arruina todo el día como te hicieron esperar en el doctor y no ibas preparada entonces un por un rato el celular luego agarras una revista de Ola o TV y novelas que no te aportan nada en tu vida y sales de malas y ya todo el día estás de malas porque perdiste la paciencia en el doctor o en el cajero y no vale la pena la respiración la emuná el saber que si no está dentro del plan no vale la pena invertir energía eso nos puede ayudar mucho y sabemos sabemos que como dijimos antes el ceder nos trae muchas bendiciones en la vida pero no siempre ceder Hashem te paga inmediatamente el que cede nunca pierde como ese consuegro que le cedió siempre hay una ganancia pero hay veces tarda tienes que ceder y tener paciencia cederle a tu pareja ahora hay cosas que no hay que ceder si afecta demasiado a uno no debe uno ceder hay que usar el criterio o aconsejarse pero ustedes creen que el ceder Hashem lo paga inmediato no les voy a contar un maase y con esto termino aquí le pedí a Yehuda que que nos acompañe gracias Yehuda para que también al final cantemos una canción de agradecimiento a Hashem y les voy a contar este maase este maase habla de una boda también hay en Israel un salón de fiestas que se llama Yad Eliezer en Yerushalayim este maase lo escuché de Rappé Sachron un gran conferencista tiene dos pisos el piso de arriba y el piso de abajo el piso de abajo es para gente muy necesitada es un salón más chiquito no tan bonito no tiene tampoco una vista tan especial porque es abajo y la gente que no puede pagar generalmente el precio de una boda normal es ayuda para gente que no puede y el salón de arriba es mucho más grande más lujoso más bonito se llama Yad Eliezer en Yerushalayim resulta que había dos novias que apartaron dos familias que apartaron el mismo día el salón para hacer su boda las dos familias podían pagar un precio normal y los dos querían el salón de qué de arriba vamos a ponerle la familia Cohen la familia Levy ok la familia Cohen habla queremos el salón de arriba adelante está disponible para tal fecha la familia Levy habla queremos el salón de arriba para esta fecha ya está ocupado y la novia quería mucho el salón de arriba y no había otro salón cerca entonces le dice al que organiza los eventos me puede dar el teléfono de la novia le pido a lo mejor está dispuesta ceder le habla a la novia de la familia Cohen y le dice Mazalto sé que te vas a casar en esta fecha en Yad Eliezer le dijo sí dijo qué crees me encantaría casarme en el salón de arriba si a ti no te molesta pásate al de abajo está bonito esto le dijo la novia perdón o sea antes de preguntarle al novio y a la familia la verdad yo me quiero casar en el de arriba nosotros lo apartamos primero una disculpa hizo mal o no no es válido está en su derecho resulta ser que y escuchen bien como Hashem maneja los caminos increíbles Shabbat muy cerca de la boda y ahí habla que Rahel le cede a Lea en la noche de la boda para aquella y por el Zehud que le cedió Hashem así está explicando el Jajan dio su speech su derasha como Rahel le cedió tuvo dos hijos maravillosos que son Yosef y Biniamín de Yosef salieron todavía dos tribus y de Biniamín fue el querido de Hashem y se construyó el Betamigdash en su lugar todo por ceder ella fue una matriarca del pueblo de Israel y ella su lugar donde ella está enterrada por el Zuz de Juz va a venir el Mashiach y es un lugar kadosh y empezó a hablar de lo increíble que se dio esta novia está pensando y dice si Rahel por ceder le cedió a su a su esposo fue una matriarca tan grande en el pueblo de Israel si a mi esposo si a mi novio no le molesta y a mis papás que no creen porque ella es la que quería principalmente a nadie le importaba tanto ella es la que quería en el piso de arriba acaba Shabbat y dice mira le voy a hablar a mi novio a la familia si a nadie le molesta le voy a ceder y le voy a pedir a Hashem que a cambio de eso yo tenga verajá tenga tzlájá tenga una buena vida un bonito matrimonio todos estuvieron de acuerdo faltaban no sé un mes para la boda se podían cambiar las invitaciones o me parece que decía ya de Eliezer entonces cuando llegas dice familia tal arriba no me molesta le habla a la novia de la familia Levi le dice que crees no hay problema te cedo el salón gracias que Hashem te bendiga que tengas verajá y ya esta novia decide casarse abajo no pasa nada un salón más chiquito está todo bien días antes de la boda habla alguien al salón un desconocido dice yo soy una persona de Estados Unidos tuve el zehut de casar a mi hija y le quiero agradecer a Hashem fui con mi hija Ham y Ham como le puedo agradecer a Dios dijo habla quisiera yo casar ayudar a casar una novia para agradecerle a Hashem dijo mira hay un zehut muy grande de hacer en Eretz Israel en Yerushalayim entonces que te parece si tu donas una boda de unos novios que a lo mejor tu tienes posibilidades le quieres agradecer a Hashem agradecele a Hashem diciéndole a Dios tu casaste a mi hija yo voy a casar a una de tus hijas entonces investigo dijo en que salón es ayuda para gente que no puede dijo en la parte de abajo hacen bodas la gente que no pueden pagar tanto habló a ella del 10 y dijo cuál es la próxima boda en la parte de abajo no pregunto que familia si pueden si no pueden tal fecha pues yo les voy a mandar un díganles a la familia regresenles todo su dinero yo pago todo yo pago la boda pago las flores pago las fotos pago todo anónimamente para agradecerle a Kadosh Baruj Hu entonces dijo Rab Pesach Kron vean que increíble si el que cede Hashem le da su pago le da su recompensa y hay veces esperamos que Hashem lo haga de manera inmediata no siempre es de manera inmediata hay que tener paciencia hoy estudiamos en tres rubros trabajar la paciencia en el ámbito de nuestros logros con los demás y también en situaciones que no están en nuestro control que nos hacen esperar ojalá y que siempre vivamos en paz ojalá y que tengamos paciencia y bienestar porque está ligado con la felicidad y que transmitamos esa paz a los demás esta canción es Eshet Hail Mimta También en los demás con el mundo que está ligado y que está ligado con los demás con los demás que otras hay que tener con los demás que no hay deph ponerse ríg en laگ con los demás foods Chemos y en el cielo y en el cielo y en el cielo que te abrigo y me abrigo y me abrigo y 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